La Baja por ahí, aquí abajo, aquí en el lado, tiene que ser un grande Música Gracias por ver el video. 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 De igual forma, queremos expresar nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Arama de Murcia por su elaboración y de forma especial a la Concesalía de Policía. Para que este acto y las profesiones de Semana Santa se desarrollen con toda la solidaridad que merecen. Y por supuesto, agradecer la asistencia de vecinos de Arama y visitantes que cada año nos acompaña durante esta tarde y en la fundición de esta. Seguidamente, se hará el intercambio de banderines y se entregará un cuadro con un orativo como si no hay en fechamiento de las maravillas de ambas instituciones. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.